Hola, buenos días, empezamos la semana y empiezo por aquí, por el sabidón que os han traído hoy que tiene muy buen tamaño para hacer filetitos, para pasar por pan rallado caucho 90, anchoa, que está preciosa, buen tamaño, del Atlántico chicharro de ración para hacer filetes o abierto para horno gallito, tiene un tamañito majo de ración aquí un poco pescadito de roca, mezclado, pescadillas para enroscar, sardinita zanequitas pequeñas para freír colas de anzuela de kilo o kilo y medio a 19,90, un euro más al corte, podéis llevar lo que queráis gallo grande para filetes o para horno, tamaño de 800 gramos más o menos pescadillas de anzuelos de kilo y medio, cariocas, carcajal de ración se pueden hacer filetitos para hacer a la plancha o para horno sapo blanco de 2 kilos, 2 kilos y cuarto más o menos mediana de anzuelo que tiene el mismo precio que la carioca un poco más grande, 1,802 kilos rococha de anzuelo, fresca sapo negro de ración, bueno de ración hermosa, como de 3 cuartos más o menos pescanos, gravas, calamar fresco, grande, tamaño de 3 cuartos un kilo sapo negro grande, de 2 kilos, 2 kilos y medio salmón, salmónete pequeño para freír chipinón fresco pequeño, tamaño para rellenar perfecto para hacer a la plancha, salmón huevas de marlita bacalao al corte, pulpo fresco tamaño de kilo, kilo y medio Sapo blanco pequeño Que a 11,90 está el precio al revés El tamaño de un kilito Así Lenguados Son dos por ración Diría yo, no son muy grandes Puchanos para sopa Pequeñitos, la sepia Y por aquí El marisco, la gamba Mejillón Y alas de raya de ración Un poco más tarde nos llega La gamba rocera y el langostino Como siempre Eso es todo, que tengáis buen día